Hola mis amigos de pesca, bienvenidos a una nueva aventura más. En esta ocasión nos encontramos en una laguna, es una laguna bastante pequeña, vamos a estar pescando solamente un rato porque no tengo tiempo para quedarme mucho a pescar. Sinceramente las condiciones climáticas no están muy bien porque ha estado lloviendo muchísimo, la temperatura del agua está muy fría y eso afecta lo que es el pique del guapote, se vuelve menos activo. Pero no importa, vamos a estar pusiándola, vamos a ver que podemos sacar, tenemos nada más un tiempito, espero que les guste mis amigos. Ah, se me olvidaba, vamos a estar probando nuestros señuelos. Este es el modelo Dancer Assassin, son señuelos fabricados por nosotros, es un diseño pensado más que todo en la pesca de guapotes, machacas, pargos también. Son señuelos muy buenos porque vienen también con anzuelos reforzados de acero de carbono. Y bueno, vamos a probarlos a ver cómo nos va. Claro, sí, es un estado común,苦 Uff mis amigos Y le acaba de llegar un guapote al señuelo Casi lo agarra casi casi Allá lo vi donde llegó Vamos a ver si le volvemos a dar Ahí está mis amigos Pegamos el primero Está grandecito Si claro está bueno Es un guapote mis amigos Está bastante bonito Es un guapote Está enredado Aquí mis amigos Vamos a ver si lo saco El problema es que está enredado aquí En esta raíz Ya capturamos mis amigos Un guapote con nuestros propios señuelos Los Dancer Assassin Este guapote está muy bonito Un tamaño muy bueno Muy gordo Excelente pelea nos dio Ahí lo tienen Mis amigos de pesca Algo muy importante que debemos hacer siempre que vamos a pescar Es equipar bien nuestros señuelos con buenos triples de anzuelos Es muy importante Mis amigos uno nunca sabe cuando va a llegar un pez grande Y va a causar bastante daño en el señuelo Entonces mis amigos yo les recomiendo siempre andar buenas piñas Yo utilizo estas mis amigos Estas son las 4X Strong Estas son las piñas de anzuelo que yo utilizo para todas mis pescas En agua dulce En agua salada también Y créanme que yo no soy nada cuidadoso con lo que es respecto al mantenimiento de los señuelos Yo nada más llego y los guardo Y cuando me acuerdo Uy si es cierto Fui a pescar y no les eché agua Entonces voy y les echo agua Yo les recomiendo estos anzuelos Los pueden conseguir en Angler Tienda de Pesca A mi no me están pagando mis amigos Les recalco No me están pagando por Por hacer este tipo de videos Pero si quiero compartírselos Porque es muy importante siempre andar bien equipados Nuestros señuelos Con buenas piñas Mis amigos la verdad es que Los amigos de Angler tienen un precio bastante económico Un precio accesible Para equipar bien nuestros señuelos Y no perder esas piezas por anzuelos Son anzuelos que están fabricados con acero de carbono Un acero muy resistente Muy duro Y lo más importante aún Que aguanta muy bien lo que es el agua salada Son las que yo utilizo Siempre para la pesca de pargos Rovalos en esteros En el mar Y se las recomiendo Super buenas Mis amigos También quería mostrarles También quería mostrarles lo que son los nuevos Dancer Assassin Los nuevos señuelos que estamos fabricando De la marca Moga Así le pusimos Son señuelos que están dando resultados Vean esta bonita pieza Es un guapote Anda alrededor de De un kilo doscientos por ahí Para los que quieren adquirir estos señuelos Pueden comunicarse conmigo A través de Facebook O Youtube O a través de los números de teléfono Que les voy a estar dejando En la descripción de este video Eso fue toda la pesca Mis amigos Lastimosamente Ya nos tenemos que ir Solamente pude estar 45 minutos Pero Logramos capturar algo Y con nuestros señuelos Es una sensación Única Mis amigos Es algo Increíble Es una satisfacción Que nada te lo va a dar Pescar con tus propios señuelos Una pieza así Es bueno Bueno Gracias a Dios Salió algo Muchísimas gracias Mis amigos Por el apoyo Gracias por estar comentando Por darle like a este video Y a los demás videos Y eso sería Mis amigos Muchas gracias por todo Y nos vemos pronto En una aventura de pesca Más Chao